Filmaciones Master, siempre los mejores eventos. Filmaciones Master, siempre los mejores eventos. Guanchardino, familia Ananista, familia Ayano, familia Ayano, siempre los mejores eventos de la noche, y un rato de pieza de la vida, dice... ¡Eso! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Porque llegó! ¡Llegó! ¡Y esta la chica! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Hola, amigos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Gracias! 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 ¿Se cansaron? Ya no, el youtuber empieza Así que, regámenle fuerte los aplausos ¡Los aplausos para la quinceañera! ¡Qué bonito que tal de... ¡Asilo! 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 ¡Gracias! 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 Y me gusta bailar su regalo, al ritmo de la tambora Y me gusta bailar su regalo, al ritmo de la tambora Y me gusta bailar su regalo, al ritmo de la tambora Y me gusta bailar su regalo, al ritmo de la tambora Y me gusta bailar su regalo, al ritmo de la tambora ¡Eso es la ciudad! ¡Al ritmo de la tambora! ¡Y el centro va a dar un cubano! ¡Y el centro va a dar un cubano! ¡Y el centro ahora! ¡Y el centro va a dar un cubano! 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 ¡Humera, tu formulation va a dar un cubano! ¡L werde un cubano! ¡Vamos por vambor que le da tus compvas! ¡Ey, ey! ¡Vengan todos los aplausos! ¡Vamos a la Cristianera! ¡Tengan fuerte las palmas! ¡La organiza! ¡La organiza! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Arriba mucho trillo! ¡Eso! ¡Y nos vamos bailando, nos vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! 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 ¡Aquí se encuentra! ¡Eيا! ¡Erica en James West! ¡干 Об惯! Educaciones másおいas, siempre en los maduros de vos. ¡Se miro-na пошedil de laậuta esta noche! ¡La quincequea! ¡Ea! 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 ¡E! ¡Ea! Y ahora sí, nos vamos hasta Tixla Guerrero Porque llegó la iguana para que se tire pecho a tierra Y el papá de la ingeniera, el bueno amigos, traemos la risa ¡Suéltame, compañeros! 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 Y leen como a un abogado Y yo no tengo en su pasado Y yo no tengo en su camino Yo no tengo en mi amigo como su prueba Y yo no tengo en su camino Y yo no tengo en su camino Y yo no tengo en su camino ¡Voy! ¡Ay! ¡Voy! ¡Atra, ya, 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 ya! ¡Y como la mujer chimpancito de los brazos! ¡Hola, toda la gente, chimpancito! ¡Estaba traído! ¡Voy! ¡Acapulco! ¡Tecuanapa! ¡Eso! ¡Y Poncho Tío! ¡Dísela! ¿Ahora está la gente de dista? Hay gente de dista sobre el colorido ¡Vamos, oyens! Ahora sí, que hicimos la presencia Del papá de la cristianera Que se tira el pecho izquierdo ¡Acérdate de la pista! ¡Bien! ¡Habos de la gente de dista! ¡Aran, mamá! ¡Habos! ¡Yendo! ¡Bien! ¡Vamos de nuevo! ¡Inice! ¡Inice! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quindemos una otra manita por ahí! ¡Que levante las manos! ¡Huente de los espacios con la hija! A ver que levanten la manita ¿Quién dice yo? ¿Un valiente? ¿O una valiente por ahí? ¿Ya llegó? ¿Revisamos? ¡Vamos! 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 ¿Quién dice yo? 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 con iguana ya iba a dar alienta ya se fue ahora si acerca con la latina ¡Vamos a la quinceañera! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! Y ahora le toca el turno al maestro de ceremonia de los chandelanes y la quinceanera al centro de la pista que se quita con hierro. Y ahora le toca el turno al maestro de ceremonia de los chandelanes y la quinceanera al centro de la pista que se quita con hierro. ¡Y eso! Ya hemos recibido nuestra ceremonia. Ahora si los padrinos, los padrinos de la edación, al centro de la pista. A ver un bueno de equipo verde que la presenta, el bellaocho valiente. Y con soothing la mapas que ya lo dice. ¡Gracias! 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 Los salgados lineales, con'd pissed. ...que entre los corazones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!